Siempre que un auto nuevo es lanzado al mercado, sus responsables tienen sus mejores esperanzas depositadas en el producto, desde el diseñador pasante, pasando por el equipo de ingenieros y culminando en los directivos, pero en algunas ocasiones, aunque el estudio de mercado haya sido el adecuado, la ingeniería correcta y el auto sea atractivo, los autos pueden fallar estrepitosamente una vez a la venta. Acompáñenos a ver otros 5 autos que le fallaron a sus marcas. Cadillac XLR Este roadster de la marca de lujo por excelencia de General Motors fue mostrado por vez primera al mundo en 1999 durante el Auto Show Internacional de Detroit bajo el nombre Evoque. Este auto estrenaba un nuevo lenguaje de diseño para la marca, haciendo lucir completamente obsoletos a sus autos de los noventas. Este diseño se extendió a otros autos conceptuales y de producción de la marca, como los increíbles Cadillac 100 Concept y Cadillac 16 Concept. El XLR se puso a la venta en 2003 y la marca utilizó al Salón Internacional de Detroit como introducción al modelo de producción en serie, aunque fue altamente ignorado debido al anuncio del Ford Mustang conceptual de quinta generación. Aunque compartiendo plataforma con el Corvette de la época, pero no motor y contando además con un interior mucho más lujoso que este, las ventas del XLR fueron discretas en su año de introducción, vendiendo menos de mil unidades. Los números de ventas del XLR mejoraron durante los años siguientes, alcanzando su pico más alto en 2005 con 3.730 unidades vendidas, pero bajando en picada a partir de ese momento. Aunque ventas de más de 3.000 unidades al año para un auto con precio cercano a los $100.000 pueden parecer buenas, la verdad es que General Motors esperaba vender de 5 a 7.000 unidades del XLR al año. Las bajas ventas del auto no pudieron ser salvadas ni por la introducción de la variante más deportiva llamada XLR UV en 2006 y la marca decidió cortarle el cordón umbilical en 2009 con un total de 15.460 unidades vendidas. El XLR demostró a General Motors que el negocio de los Roadsters de lujo era mejor dejárselo a Mercedes-Benz. Chevrolet HHR Aunque odiado por muchos debido a su aspecto, el Chrysler PT Cruiser fue todo un éxito para la compañía norteamericana y si algo sabemos del mercado de consumo es que, cuando algo tiene éxito, es seguro que otros le copien. Ese fue exactamente el caso del Chevrolet HHR, un guayín de aspecto retro de Chevrolet que se puso a la venta en 2005, como respuesta al exitoso PT Cruiser de Chrysler. Curiosamente, el HHR fue diseñado por Brian Nesvitt, quien también diseñó al PT Cruiser, pero el HHR nunca fue tan odiado por su aspecto como su anterior vehículo. Chevrolet tenía altas esperanzas colocadas en los hombros del HHR, pues después de todo, el PT Cruiser se vendía como pan caliente en los Estados Unidos y en otros países como México. Pero vaya que la lectura del panorama estaba mal por parte de General Motors, pues a partir de 2005, las ventas del PT Cruiser iban a la baja, y aunque en su primer par de años en el mercado le fue relativamente bien al HHR, vendiendo más de 100 mil unidades en 2006 y 2007, a partir de ahí el interés por el auto bajó exponencialmente, culminando con ventas de solo 37 mil unidades en 2011. Las ventas eran tan bajas en otros mercados que decidieron retirarlo de ellos, como el caso de su descontinuación en México para el año 2009. Con unas ventas totales de poco más de 500 mil unidades, quizá el HHR no parezca un fracaso tan grande como otros autos que hemos cubierto, pero lo cierto es que la marca tenía expectativas mucho más altas para él. Mini Paceman El Paceman fue un experimento raro, incluso para esta marca, pues se trataba de un SUV crossover subcompacto de tres puertas basado en el Mini Countryman. El Paceman llegó a la línea de la marca en 2012, y a la vista de muchos fue un producto innecesario. Es cierto que la fiebre por las SUVs tomó al mundo por sorpresa en los últimos 20 años, pero el Paceman era apenas más grande que un Mini Cooper regular, y aunque la marca ofrecía variantes de tracción integral para el vehículo, lo cierto es que la potencia tan limitada no hacía mucho por la dinámica del auto. Lo que es peor, es que el techo al ser tan angulado para dar un aspecto de coupé, además del hecho de que era un auto de tres puertas, le restaba altamente su practicidad, convirtiendo a las plazas traseras en el hogar de niños pequeños o equipaje casi exclusivamente. A pesar de que la marca sabía que el auto no estaba destinado a tener ventas espectaculares, las bajas ventas incluso fueron menores a las esperadas, lo que derivó en que BMW la descontinuara en 2016, menos de cuatro años después de su introducción. Chevrolet SS Tras años y años de críticas por prensa y los usuarios, en Chevrolet al fin salieron con un auto con los elementos que los fanáticos pedían a gritos, motor V8, tracción trasera, transmisión manual y en un práctico paquete de sedán. El Chevrolet SS fue un sedán mediano de alto desempeño producido entre 2013 y 2017 y también fue el primero de este tipo de autos producido por la marca desde que el Chevrolet Caprice fue descontinuado en 1997. Aunque portando emblemas de Chevrolet, el SS no era mucho más que un Holden Comodore, pero pensado para el mercado estadounidense. ¿Qué hacía especial al SS? Bueno, principalmente su motor V8 LS3 de 6.2 litros, proveniente del Corvette C6, motor que produce 415 caballos de fuerza y 415 libras-pie de torque, poder que es mandado exclusivamente a las llantas traseras y controlado mediante una transmisión manual Tremec de 6 velocidades. Todo el músculo anterior en un práctico y espacioso interior de sedán mediano, lo cual hacía que fuese llamado un M5 económico. Lamentablemente, el Chevrolet SS llegó a un mercado enamorado de los SUVs y las ventas en casi 5 años de producción no superaron las 13 mil unidades, sepultando su futuro y convirtiéndose posiblemente en el último sedán mediano de alto desempeño que se verá del Chevrolet. Chrysler Crossfire El Crossfire fue un pequeño deportivo de dos asientos creado bajo la marca Chrysler cuando aún eran parte de Daimler Chrysler en 2003. El pequeño deportivo era construido por Kármán en Alemania y disfrutaba de la plataforma R 170 de Mercedes, directamente prestada por la marca, la misma plataforma sobre la cual estaba construido el Mercedes-Benz SLK de primera generación. Inicialmente introducido en el Auto Show Internacional de Detroit en 2001, Chrysler buscaba evocar las emociones de la gente con el aspecto del auto, en palabras de sus responsables de mercadotecnia, un auto que amas u odias, de ahí que tuviera una estética tan diferenciada del resto de los autos de la marca. El auto también fue pensado como el auto insignia de Chrysler y tenían intenciones de vender unas 20 mil unidades al año en los Estados Unidos y aunque en su primer par de años a la venta si se consiguieron estos objetivos, a partir de 2005 el auto sufrió de una caída en ventas de más de la mitad y para 2006 solo se vendieron poco menos de 5 mil unidades en Estados Unidos, contra 20 mil que requerían para que el auto fuese rentable. En el año siguiente las ventas fueron desastrosas y con ello se determinó su cancelación para fines de ese año, como modelo 2008. Hubo algunas variantes del auto, más que nada enfocadas al nivel de equipamiento, pero sí que hubo versiones que destacaban, como una versión Roadster y una variante SRT6 que contaba con un motor V6 supercargado directamente de Mercedes AMG, un motor que entregaba fascinantes 330 caballos de fuerza y 310 libras-pie de torque, con los cuales lograba unas buenas cifras como un 0 a 100 kilómetros por hora en solo 4.8 segundos. Este es el caso de un buen auto que simplemente no estaba bien enfocado, pues el mercado americano no quería un pequeño deportivo por parte de una de sus marcas más históricas. Quizá les hubiese ido mejor con un Muscle Car. Estos fueron otros 5 autos que tuvieron muchas esperanzas de sus marcas puestos en ellos, pero que últimamente fracasaron en el mercado. ¿Qué les han parecido? ¿Les hubiera gustado ver alguno de ellos triunfar? Cuéntenos en los comentarios y recuerden dejar sus pulgares arriba si disfrutaron de este video. Suscríbanse si no lo han hecho, activen la campana de notificaciones para saber cada que subamos un video nuevo y de paso chequen algunos de nuestros otros videos.